Efectivos policiales de Chiclayo capturaron a Luis Ricardo Yempén Paiva, quien estaba en la lista de los más buscados y el Ministerio del Interior ofrecía ese barra 10.000 soles por su paradero. La captura de Yempén Paiva se dio al promediar las 10 de la mañana cuando se encontraba en la plazuela Elías Aguirre de Chiclayo. El detenido laboraba en el área de limpieza de la Municipalidad de Chiclayo. Yempén Paiva presentaba una requisitoria por extorsión y por ello se encontraba entre los más buscados. Gracias.